Así ya un tiempo hicimos un top de los que a nuestra opinión eran los mejores juegos de Final Fantasy. Y si bien creemos que esta saga es de las mejores en la historia de los videojuegos, no nos olvidamos que también ha tenido entregas muy malas. Es por eso que hoy les traemos los 5 peores juegos de Final Fantasy hasta la fecha. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay estará subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Es que a lo mejor ellos están cazando los conejos también, los ciervos, pero claro, si me ven a mí pues me atacarán. ¡Un cazador, un cazador! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡Ataca! ¡Vamos! 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 Ahí está. Vale, no me lo puedo comer. ¡Ah, huyo! Final Fantasy 5. Los primeros juegos de la saga, salvo algunas excepciones eran bastante flojos y tal es el caso de esta quinta entrega. El sistema de trabajo es más complejo e interesante que sus predecesores, pero la historia es muy floja en casi todo sentido y la verdad es que son pocas las cosas que se pueden rescatar. Título que recomendamos no jugar. Final Fantasy 3. La historia es menos convincente que la de su predecesora en Final Fantasy 2 y se limita a ser la clásica historia del bien contra el mal, en la que tienes que luchar contra los malos para salvar a todo el mundo. Demasiado cliché incluso para su época y estilo. Final Fantasy. Al ser el primer juego, tiene muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Como cosas buenas, decir que fue pionero en algo tan fundamental como el sistema de subida de nivel y las batallas por turnos. La historia también era entretenida y bien argumentada. Sin embargo, tenía una cantidad increíblemente alta de misiones de recogida de objetos u otras cosas, lo que lo hacía bastante molesto. Que haya sido un juego que hizo historia no quiere decir que sea del todo bueno. Final Fantasy 2. El segundo juego de la saga se debió mucho de las características de la franquicia y cambió algunos de los aspectos buenos que tenía en el primer juego. El sistema de experiencia, por ejemplo, fue cambiado por un sistema de progresión bastante sencillo con el que los personajes subían de nivel de acuerdo a las habilidades que utilizaban y teniendo en cuenta lo que le sucedía en el campo de batalla. Así, podías subir de nivel si te dedicabas a hacer que tus personajes se golpearan mutuamente. Una de las peores secuelas que pudo haber existido sin dudas. Final Fantasy 13. La razón por la que este título encabeza la lista de los peores es que es insufriblemente lineal. Y su historia no arranca hasta muy entrados en ella. El mismo productor del juego, mientras estaba trabajando en él, aseguró que el equipo no quería trabajar en un juego de género RPG, precisamente lo que Final Fantasy es. Aunque bien avanzado el juego remonta bastante, es insuficiente para atraer a los seguidores. Y es por esto y más que la entrega número 13 se queda hoy con el top. Y esto ha sido por hoy. ¿Estás de acuerdo con el top? ¿Crees que faltó algún otro pésimo juego de Final Fantasy? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Gracias!